Hemos sufrido su ausencia, pero afortunadamente todo llega. Esto lo podríamos titular Jorge Nogales, dos puntos, el regreso. Pero no, lo vamos a seguir llamando Descubriendo Eurovisión, aunque hay a veces que hablamos de todo menos de Eurovisión, las cosas como son, pero bueno, ya el título, como ya nos hemos hecho a él, ¿quién nos manda a cambiar? Jorge, buenos días. Espérate que te oiga. Buenos días, ahora sí. Muy buenos días, Manu. Bueno, ya nos vas a decir buenos días Medina, Comarca, Internautas. Buenos días a todos. ¿En general? En general. En general. ¿Qué tal? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué has estado haciendo en estos seis meses que hemos estado sin ti? Madre mía, no habría programa para poder contarlo todo. Con tus tercios, tercio de Mondragón. Con la compañía Cristóbal de Mondragón, con la Junta de Semana Santa, que soy también el vicesecretario de la Junta. Es verdad, es verdad, es verdad. Se me había olvidado ese detalle. Desde hace poquito, ¿verdad? Sí, desde mayo. Desde este año, vamos. Mayo, junio. Y con muchas cosas más, pues con la Asociación de Libros y Libros de España, que estuvimos en el Congreso de Valencia hace un mes, con otro tipo de actividades, con la recreación de Carlos V de noviembre. Enhorabuena por ello, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que ya te la di, pero bueno, lo hago de forma pública. Sí, sí. Me lo dijiste por privado en un mensaje. La verdad es que os lo curráis. Hombre, nos tiramos mucho tiempo ensayando. Ya que es todo el Demondragón, no os lo curráis. Estiramos mucho tiempo ensayando. Ya estuvimos aquí con Juanjo y con René. Y yo creo que dieron buena cuenta del esfuerzo y de la dedicación que le ponemos al acto. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy? Porque siempre que viene Jorge es para hablar de música, evidentemente. A ver, el que es amante de Eurovisión es amante de la música en general. ¿Estás un poco apagadito hoy? No, es que yo creo que estoy incubando algo. ¿Ah, sí? ¡Fuera! 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 ¡Está incubando algo! Está incubando algo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Picón en la garganta. Un poco mareo alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, antes de ayer sí que estaba un poquillo flojín. ¿Qué te dijo? Bueno. Yo creo que... Pues venga, antes de que pase nada grave, acabemos la sección. Bueno. Bueno, pues el que es amante de Eurovisión es amante de la música. Es correcto eso. Y yo consumo muchísima música. Estoy todo el día pues con las plataformas de música digitales, pues todo el día reproduciendo, investigando y tal. Y el otro día pues... Hablando, hablando de consumir, es que te ibas a parar en Yo consumo. De novias, ¿qué tal andamos? Que ya sabes que es una cosa que me interesa mucho. ¿Qué? Bueno, pues que estamos trabajando en ello, como decía el expresidente Aznar. ¿Sí? Sí. ¿Pero hablas catalán en la intimidad o no...? De momento sigo aprendiendo. Venga, a todo el que le gusta la... Como era, a todo el que le gusta Eurovisión le gusta la música. Correcto. Venga. Entonces yo pues, escuchando estas plataformas, pues empecé a hacer una lista de canciones que digo, guau, esta estaría muy guay ponerla en Europa FM el próximo día que vaya para inaugurar la temporada. Mira, hemos coincidido en una, que es esta que te estoy marcando aquí con el ratón, que le vamos a poner en una canción de los viernes y al final no sé por qué, pues yo qué sé, se viró el guión en el último minuto. Pero esta ha estado a punto de sonar, no hace mucho, no hace mucho, una canción de los viernes, es más, es más, no lo descarto. ¿Qué te tengo que poner de todo esto? Pues mira, pues empezar con la primera. La primera. Venga, vale. Bueno, pues yo creo que a los rockeros y a la gente que le gusta el heavy, estos acordes ya le están viniendo a la memoria y saben del grupo y de la canción que estamos hablando. Pero para todos los que no sois especialistas en el heavy metal, aquí os traigo al grupo Obús, que en 1981 empezaban con esta canción que se llama Va a estallar el Obús. Este grupo de Vallecas rompió el panorama musical español y creó precedentes para que otras bandas empezasen en este mundo de la música. Así que dale caña a mano. Esto es del 81, o sea, ya han pasado, espérate que lo tengo que hacer, 81, 91, 2001, 11, estamos en 38 años. Casi 40 años, sí. Esta es una de las piezas más conocidas del grupo, la de Va a estallar el Obús. Niño, échamelo un poquito por adelante, échamelo un poquito por adelante, a ver si les escuchamos cantar, porque tenemos que ir a la siguiente, que no es muy heavy precisamente, ¿verdad? Es todo lo contrario. Pero que me has tenido la instrumental, la... No, 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 que va. Estamos en el 3.35, espera, pásalo, pásalo más, venga, a ver. A ver, yo te prometo... Que se ha ganado que este Dubú. Que hablaban. O sea, no sé cuánto el niño ha adelantado, pero yo te prometo que hablaban. Bueno, pues venga, la siguiente, la siguiente. Sigue, no vamos a quedar sin escucharles hablar. Dale, dale, dale. Bueno, pues pasamos de los reyes del heavy español, pasamos a la reina del pop. Nos vamos a Madonna. Ah, creía que me ibas a decir Melody. No, del pop internacional. Nos vamos con Madonna, que también debutaba a finales de los 70, pero en 1984 sorprendía con este tema, que yo creo que seguirá siendo uno de los más importantes de su carrera musical. Like a Virgin. Ah, Madonna tiene... Pero es que es imposible decir cuántas canciones. O sea, tú puedes decir a un artista que a lo mejor tenga tres, cuatro canciones conocidas. Es que de Madonna puedes sacar 20, puedes sacar 25, 30 canciones. O sea, es impresionante. Y de la reina del pop internacional nos vamos a los reyes del pop español. ¿Melody? No. ¿No? Ah, que has dicho los reyes, perdón. Los reyes. Mecano. Yo soy muy mecanero, ¿vale? No sé si ese término existe o no, pero si no lo acuño yo a este momento, soy muy mecanero. Mecanoware. Mecanoware. Mecanoware, sí. Y con este tema, maquillaje, en 1982, pues se lo pasaban, vamos, en las fiestas era espectacular. Fíjate, yo me acuerdo de este disco, que es el de Mecano, el del reloj. Que, por cierto, en tu reloj, ese que cambia las esferas, hay una esfera muy parecida a la portada del disco de Mecano. Sí, sí, pues le buscaré entonces. Además lo tienes ahí, es que tenemos el reloj parecido. Si lo buscas ya verás cómo lo vas a encontrar. Bueno, pues yo me acuerdo de tener este disco en casa, pero vamos, perfecto, como si lo hubiera tenido ayer entre las manos. Dame más, Jorge. Si hay un estilo de música que me encanta, es el pop británico. Ah, ¿crees que me vas a decir el estilo de melody? Casi. El pop británico de los 70, de los 80, me encanta. Sinceramente yo lo disfruto muchísimo. Y esta canción se la compartí el otro día a un chaval, un amigo mío, que tengo de la recreación histórica, y no la había escuchado nunca. Y yo creo que esta canción merecía hoy inaugurar la temporada. El grupo Soft Cell, con la canción Tainted Love, que en español, luego La Unión, también sacó una versión que se llamaba Falso Amor. La Unión, también sacó una versión que se llamaba Falso Amor. Eran un poco azul y negro. Sí. Sí, esos sonidos de piano, electrónico. Sí. Ya me tienes que poner una de azul y negro. No te preocupes, que te busco una que me guste. Por favor. ¿Y con qué acabamos hoy? Hombre, pues, ¿cómo no vamos a acabar la sección de Descubriendo Eurovisión? Pues con algo de Eurovisión. 1988, la década prodigiosa participó en el festival con esta canción que a mí me encanta, que es de karaoke. ¿Vale? Yo cuántas veces la habré cantado en los karaokes. La chica que yo quiero. Y, bueno, si la cantase aquí, seguramente perdieras todos los oyentes, así que mejor escuchémosles a ellos. ¿Dónde está? Al sur del paralelo, cuatro o tres. La chica más loca y más fría que tendrá, que lleva de cabeza. Yo no sé si como habla la canción de la chica Made in Spain, el tema, pues claro, y luego la difusión que iba a tener a nivel internacional, al ser una de las participantes de las canciones concurrentes al festival de Eurovisión del 88, has dicho, ¿no? Pues bueno, le dieron ahí el toque español con las castañuelas, las no sé qué tal, y a mí es una canción que me hace bastante gracia las cosas como son. Sí, es muy divertida, es muy fresca. Sí, 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 sí. ¿Algún apunte, Jorge? Bueno, pues este domingo tenemos la gala de España de Eurovisión, que por fin vamos a saber quién es el representante español para Tel Aviv. Ah, sí, el representante y la canción. Y la canción. O sea, ya candidatura firme para representarnos en Tel Aviv. El año pasado también lo hicieron pronto, ¿no? Sí, que yo recuerdo, a ver, también es que para el triunfo tardó más tiempo, fue mucho más tardía, ¿no? Entonces este año sí que ha acabado antes y la gala lo han dejado como un mes más tarde. Ha habido, yo recuerdo que ha habido años que lo dijeron muy tarde. Sí, incluso a finales de febrero teníamos al representante. Como los candidatos a la alcaldía que todavía, excepto aquí en Medina del Campo del Partido Socialista, el resto todavía no ha dicho, oye, que yo soy el que... No tenemos ni idea. A lo mejor alguno lo dice en junio. A lo mejor alguno... Bueno, a lo que íbamos, que este fin de semana, ¿no? Pues sí, a las 10 de la noche, en la 1, pues tenemos la gala de Eurovisión, que hay 10 canciones, no 10 cantantes, 10 canciones, porque hay algunos que repiten. Por ejemplo, Miki creo que tiene dos canciones y bueno, pues... ¿Tú tienes favorita? Tengo favorita, pero sinceramente, a mí las canciones de este año y a ver, todo el proceso este año no me termina de convencer, ¿vale? Yo tenía otra idea, yo a mí me hubiera gustado sinceramente que Rosalía no se hubiera representado al festival. Yo creo que tenía hasta interés ella misma de participar, a mí me da la sensación que sí. Y bueno, a mí el proceso de este año no me termino de convencer, pero bueno, es lo que hay y la gala pues será este sábado, perdón, este domingo a las 10. Y mi favorita es Muérdeme, de María, porque me parece que es muy del estilo del Lola Indy o del Ya no quiero más, de ese corte. Y yo creo que como es un ritmo fresco, que está encajando muy bien con la gente joven, pues yo creo que puede hacer que Eurovisión llame más también a la gente joven y sea conocido. ¿Te vas a ir este año? Sí. ¿Qué preguntas haces, Manu, por Dios? ¿Qué preguntas haces? Tienes más kilómetros ya que... Que Willy Fogg. Que las maletas de la Piquer, madre mía. Bueno, ¿y cuándo vendrás? Cuando te apetezca. Bueno, tampoco... Bueno, pues dentro... Vamos a presionar mucho, tú ven cuando quieras, ¿eh? Tú tranquilo, a tu ritmo, acaba de incubar bien, desarrolla el virus, lo que sea, échatelo fuera y luego ya vienes. No te preocupes que la próxima vez que venga te traeré más novedades, más sorpresas, algo de blanco y azul también, ¿no? Azul y negro. Azul y negro. Azul y negro. En fin, blanco y azul. Blanco y azul, yo qué sé. Jorge, muchas gracias, ha sido un placer. A ti, chao. Bienvenido. Estamos a punto de acabar. ¡Qué rápido se nos pasa el tiempo a tu lado, Dios mío! ¡Qué rápido!